Justo en mi amargura y el amor de mis amores Yo prefiero un loco sin principio ni final Juntos compartimos los secretos de la vida Toda una vida compartida, mi niña punto me acaba Hoy dicen que andaba sola con otra persona Un tipo elegante que casi dobla tu edad Tú le sonreías, él te besaba en la frente Había la vista de la gente, sin importar de qué mirar Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar ¿Por qué andar fingiendo con secretos y mentiras? ¿Quién roba tu risa? ¿Quién me quita y quién te da? Llegas a altas horas mostrando un aire indiferente Entusiasmada y sonriente con una historia que contar Hace veinte años que te falta su alegría Un beso, un abrazo, una postal por Navidad Tuvo entre sus brazos, te sentiste aquella niña Y cuando te alo dame cuenta que ayer era su papá Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar Sé que das amor de contrabando y sé que tú me dejarás Llorando y derramando lágrima de soledad Me quedaré pensando, otro deseo sospechando Te preocupo a mi lugar